Es que la gente, tío, si, 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 eso tiene, no, nene mío tampoco, tío La gente pasa de los guardianes, tío, no se vienen a poner Pensándoselo, ¿eh? No, 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 no Ese es el tibón La skin de morrigan Creo que el primer final es ese, después de terminar el tablero, toda la skin, nada Depende de las armas, aunque yo creo que es muy repetitivo Creo que le sale a todo el mundo igual, tío En dos veces te termina el tablero O sea, tirar a tres veces dado Sí Bueno, en verdad no hace falta la primera vez Entonces, a ver, la vez Voy a ver Wow, ponte asesinos si quieres, ponte lo que quieras Pues yo lo intenté hacer bien, tío O sea, de forma legal, por así decirlo Pero como sí sé, con la tarjeta No me dejaban Por lo visto vale un euro Tienes que tener un euro Para que se te active el premio en Amazon Pues como no podía Había un truco en YouTube Pero como lo visto ya Después lo estaban persiguiendo Y se estaban baneando Pero banean Sí, sí Y no te cuesta nada Un vídeo usando VPN VPN es una Tiene una aplicación para Google Chrome Ahí está Y ya te aparece, sí Si ya tienes hecho lo de Jire Tú dices que ya has vinculado y todo, ¿no? Pues ya está Lo único que te pide después Es tener una cuenta premium en Amazon Y de ahí Dentro de eso Te dejas ya acceso al Twitch Prime Y dentro de Twitch Prime Recompensa Ahí está Ahí está Oh, hostia Eso es raro O sea, las va y todo Dentro de una recompensa Te salen unos cuadraditos Pues tiene que dar las pinchadas Cuadraditos, ¿eh? De los objetos esos Este puede ser raro, tío Si lo has hecho Lo has hecho todo, entonces Darlo actualizado, ¿eh? O... Claro, después tiene que entrar en CERTA Y darle a la EP Y ya se te desbloquea Es raro, ¿eh? No, si es un fallo puntuado O no sé No, no, no Que va Es lo que te cuesta Los contactos, gente ¿Qué va a ir? ¿Qué va a ir? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Ok. Ok. Vale. y y Voy a limpiar mi línea y me voy para atrás Esto supo mucho más aquí Hostia, el círculo este... Esta torre va quedando al principio Voy a liberar la B Vamos a sacar el cabrón ahí Cuidado, acércate mi camino Ya había arcado unos acércados Cuidado, viene a la izquierda el Abur Cuidado, viene a la izquierda el Abur Debe ser maná, un momentito Cuidado Te voy, para allá bueno buenísima 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 esta cae se mete mal todo uh te lo pones con papa mira como se ha quedado tío un enemigo un enemigo ha sido salvado un alivio ha sido salvado un enemigo ha sido salvado atacado no otra vez entró para acá otra vez acá Esto me ha pasado el culito, me muere, cabrón Fue a mí, fue a mí, cabrón Te vas calentito Fue a ver Carajo No tengo para nada, puedo tankarlo un poco, carajo Que no puedo, ¿qué? Te reventa, te reventa el agua Uy, ya le viene, están a tostos abajo Vete, 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 vete Ya estamos saqueados, ya estamos saqueados Carajo ¡Puesット! ¡Puesット! ¡W skele 6.3! ¡Vete! ¡Vete, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo! ¡Vete! ¡No, no, no!